Música Todos los diarios del país dieron a conocer que 1979 fue decretado como año internacional del niño Todos los diarios del país dieron a conocer que 1979 fue decretado como año internacional del niño Todos los diarios del país dieron a conocer que 1979 fue decretado como año internacional del niño ¡Año internacional del niño! El viento va preguntando ¿Qué cosechó de la raza? Y mi pueblo reclamando Su dignidad, su esperanza ¿Cómo no cantar tristezas Metido en este silencio? ¿Cómo ocultar mi agonía Si en el indio voy muriendo? ¿Puza? Dime, Salma En gasnomen y guandad O en gasnomen y curaxan ¿In vos estás? Uxá ¿Cuál es la vida que se apito está? Uxá ¿Timbés está en vos? Nosotros somos aquellos Que nunca en la vida hablamos O que nunca fuimos escuchados Porque somos niños indios Nosotros somos aquellos Que nunca en la vida hablamos O que nunca fuimos escuchados Porque somos niños indios El lenguaje de mi pueblo Se ha extraviado en la montaña Hoy lo matan mis hermanos Que reniegan de su entraña ¿Cómo no cantar tristezas? Metido en este silencio ¿Cómo ocultar mi agonía? Si en el indio voy muriendo ¿Cómo no cantar tristezas? Metido en este silencio ¿Cómo ocultar mi agonía? Si en el indio voy muriendo Tarahumara Mayo Yaqui Cora Huichol Tlahuica Otobí Cuerpo desnudo Quemado por el sol Manos gruesas Piernas arqueadas Vacilantes E infatigables danzantes En la bendimia En la bendimia Puéril de tradiciones Mexican Curie Instituto Nacional Indigenista La integración de los grupos indígenas Al progreso nacional Progreso La educación Es para todos Progreso Educación Educación en el beso A la mano de mi tata Progreso Progreso Esa palabra nació de él De él que supo de la choza Que en el claro de la sierra Bajó un mezquite Hubo una familia Que ya no es Mi padre muerto Mi madre muerta Mis cuatro hermanos muertos también Él de fatiga Ella de angustia Ellos de frío De hambre De sed El viento va preguntando El viento va preguntando ¿Qué hemos hecho de la raza? ¿Qué hemos hecho de la raza? Y mi pueblo reclamando Y mi pueblo reclamando Su dignidad, su esperanza Su dignidad, su esperanza Solo entender el progreso Solo entender el progreso Cuando el indio sea quien crezca Cuando el indio sea quien crezca Sí, sí, yo los vi Yo los vi morir de sed Mel impotente para darles agua Yo los vi morir de hambre Mel impotente para darles pan Yo los vi morir en la ignorancia Esperen los programas de agua, pan y educación Solamente llegaron los programas Solamente llegaron los programas en folletos Solo entender el progreso Solo entender el progreso Hay niños indios nacidos por dioseros Que con tibio pie descalzo Acarician pedregosos campos Y congeladas calles Desgastando anatomías Infantes que son el descanso De aquel que se siente grande Arrojando una moneda O que piden cobija Y los repelen con asco Para algunos que llenan de papeles Su costal maltrecho A la par que llenan de intrigas Y desprecios Su pensar naciente Esta es La niñez de mi tierra Humanidad sin cuna Que adorna calles y jardines Niñez de la sierra En el lejano destino De la soledad completa Cara inversa de la niñez festiva Motivo de vergüenza y descarnio En el regio salón de convenciones O en las tertulias de las embajadas Donde todos hablan de cualquier cosa Menos del niño Del indio mexicano Que es simiente y verdad De nuestra historia Laguas, tarascos Laguas, laguicas Tarascos Mayas, tarahumaras Coras Huichol Otomín Mayos Yaquis Seis Chamula Lacandón Están golpeando su historia Con temas de todo un año Año internacional del niño Oh, esa canción que hiera el oído Y desvirtúa el alma De quienes tienen frío Oh, esa canción que hiera el oído Y desvirtúa el alma De quienes tienen frío Infantes de regia cuna Niño parido en tierra Infante de tres comidas Niño de agua y pinole Rodillas que se parlen hurgando En la tierra de raíz ansiada Aquí la rosa Aquí la rosa Tiene sangre en las venas Y no es preciso Buscar palabras nuevas Para decirlo Año internacional del niño Canción que hiera el oído Y desvirtúa el alma De quienes tienen frío La vida es una nota ronca Que no puede ser cantada con violines Mi subtexto es traído de un discurso La vida del niño se escribe con verdades Y aquí las verdades son reveses Hechos diferentes Culturas diferentes Espejos diferentes Niños diferentes Y si la inmensa patria del amor humano Se finca en esta infancia apresurada Solo podrán cantar juntos Cuando no haya hombres de oro Ni haya hombres de tierra Cuando se generen niños alegres y felices Y se les extiendan palomas y esperanzas Cuando puedan conversar con las flores Y cuando se siembre amor y escuelas Ciertamente que esto No es poesía pura Porque es la hora de las palabras Terriblemente crueles Crudas Claras Las que hieren el oído De quienes tratan de conservar Una realidad ficticia Ciertamente que esto No es poesía pura Porque yo he visto a los niños En la sierra de Chihuahua Vendiendo en los desérticos caminos Las secas manzanas A la ocasión al andante También he visto a los niños En la sierra de Oaxaca A la orilla del asfalto Cazando chapulines que de antojo Ofrecen al turista Es la hora de las palabras Terriblemente crudas Claras Las que hieren Y ya no quiero una burla más A los niños de mi patria No quiero una felicitación fugaz Quiero una eterna campaña Que signifique Agua Pan Y educación A ti te hablo maestro A ti que sabes que la sed El frío y la ignorancia No se acaban con proclamas Que se olvidan Cuando fenece el año Porque sabes que la infancia Y el olvido Han ido de la mano En veinte siglos Yo Que vivo como humilde peregrino De origen rebelde y campesino Tú Que has visto amanecer Es en chozas ancestrales Donde falta el alimento Él Que sembró el sur Y cosechó silencio Nosotros Que hemos viajado Buscando la mano Tendida y libre Ustedes Que han escuchado El grito De la infancia hambrienta Y que saben De los niños Que se duermen En el aula Por el estómago vacío Todos sabremos Demostrar Al político fingido Al falso redentor Que no es tiempo Para hablar del niño En tono demagógico O pasado Limitado y comercial Hombre Aún es tiempo De hablar con firmeza Asume la herencia Sin temor No te derrumbes En mentiras Haz de ciudadano Del mundo infantil Sin objetar Su raza Ni vivienda Asume su dolor Su llanto Sé sufragante De su vida De su protesta Levanta el clamor Abriga su minuto Sé cómplice De su sonrisa Abrázalo Con ternura Hombre Es preciso Estar con ellos Sí Duele al aunarse Golpea el amor Cuando comienza Pero ¿Quién ha dicho Que puede cruzar El pantano Sin enlodarse? ¿Quién ha dicho Que puede cambiarse Bajo la lluvia Y no abogarse? ¿Quién ha dicho Que nada se compromete Con no ver Y no escuchar? Que nadie Alegue ignorancia El niño estuvo A nuestro lado Con su grito A puestas Los que no vieron Que padezcan Por no haber visto Los que no escucharon Que padezcan Por no haber escuchado Es tiempo De levantar La lumbre Con nuestras manos Hechas Para quemarse Derrumbar Las alambradas Hechas Para dividirnos Acabar Con las mentiras Hechas Para engañarnos Y devolver Al niño Su palabra De niño Su juguete De niño Nada de acorazados Infantiles Y de espadas Reducidas Flores para su frente Y colores Para ocultar el sol Para que disminuya La fatiga del padre Para que contenga La lágrima ansiada Nada poseemos Y sin embargo Podremos moderar ¿Quién salvará Ese chiquillo Menor que un grano De arena? ¿De dónde Saldrá el martillo Verdugo De esa cadena? Que salga Del corazón Que salga Del corazón De los hombres De mi tierra De los hombres De mi tierra Que antes De ser hombres Son Que antes De ser hombres Son Y han sido Niños primero Y han sido Niños primero Esta es Mi más firme Protesta Es nuestra denuncia Por una proclama Los libros abiertos Ha sido La orden Que dio El general Que todos Los niños Estén Muy atentos Las cinco Vocales Van a Desfilar Primero Verás Que pasa La 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 La